¿Cuál es el objetivo de la conferencia de la WFD? La WFD y la WFD Sección Jóvenes vendrán a Colombia. Durante la semana de su estadía realizarán reuniones privadas con su equipo de trabajo, reservando uno de esos días para la realización de la jornada de conferencias. Este evento tiene como propósito orientar sobre las acciones gestadas por el movimiento asociativo que hace parte de la WFD y sus líderes sordos a nivel mundial en relación al derecho a la educación, el derecho a la accesibilidad y estatus de la lengua de señas. Todo esto aquí, en este espacio. Tendremos conferencias en lengua de señas, explicaciones, socialización de experiencias, insumos que aportarán al empoderamiento de los asistentes, fortaleciendo la movilización de la comunidad sorda colombiana y el trabajo en conjunto. Ese será el objetivo. ¡Uh! ¡Qué interesante! ¿Y cuál es la programación de la jornada? Ah, quiero ir. Me atrae la programación, pero... ¿y dónde se llevará a cabo? Será en el Hotel Macao, Colombia. Su dirección es Avenida La Esperanza, número 44A21, en Bogotá. ¡Uy! ¡Yo sí voy! ¡Ay, qué emoción! Esta conferencia de talla internacional será un evento destacado, una jornada significativa. Ajá. Y ustedes, vengan, inscríbanse, porque para asistir antes deben inscribirse. Las inscripciones siguen aumentando, así que, ojo, hazlo cuanto antes. Claro, vengan. Si alguno tiene dudas o quieres preguntar sobre algún detalle, etcétera, hazlo. Contáctanos a través de WhatsApp o vía correo electrónico. ¡Uh-huh! ¡Chao!